Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me quedo en vos Y si logro articularme en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirar Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Y que nadie diga nada Y que nadie diga nada